...y cinco, para perdernos lo menos posible de la actuación de Los Rebeldes, vamos ya con Eduardo Martín, que está con los componentes de La Murga, El Cabito. ¡Los Rebeldes! ...es mi forma de demostrarte, que tu sonrisa, tu aplauso, tu aliento, hoy me hace feliz. Los Rebeldes que consiguieron el año pasado el tercer premio en interpretación, y que hoy intentarán, como mínimo, igualar, supongo, esa buena marca. Un disfraz llamado El Espíritu del Duende Corazón de Payaso, diseñado por Jorge Álvarez, un magnífico diseño, son 49 componentes, fueron fundados en el año 70, así que llevan 32 años en el carnaval. Van a interpretar dos temas, el carnaval, señor hacha, no solo son murgas adultas, y, la segunda canción, carta a don Miguel Cerolo, dos puntos. ¡Vamos! ¡Infra modelo! ¡Infra来了! ¡Infraketo! ¡Infraketo! Los rebeldes en el escenario A punto de interpretar uno de sus dos temas Ahora habla el director, venga Hola Murillo Infantil, los rebeldes Antes de nada Quiero dedicarle toda la actuación Esta noche a esa persona que han hecho Que rebeldes estén aquí hoy para cantar Como es Yaisa, gracias por tu gran labor Nuestro electrista, Alexis Hernández A nuestro director musical, Juan Francisco Díaz Caragüí, gracias por todo lo que nos ha enseñado Y todo lo que hemos aprendido contigo Con todos ustedes, nuestro pasacalle, gracias El pasacalle de los rebeldes Que sonará a continuación en la sintonía De Canal 7 del Atlántico Una murga dirigida por José Francisco Cortés Y representada por José Francisco Cortés Aponte Pa, 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 pa Pa, 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 pa Para meter un poco de letra, de dedo a ti La cara pintada, pintada, soy feliz Que feliz me siento hoy, que dichoso puedo ser Que estupendo regresar a cantarte Que estupendo es ensayar, preparando el carnaval Me llame sin descansar, para meter un poco de gracia Un montón de ganas, un montón de ganas, de ganas, de a ti Soy rebelde un año más, soy feliz porque es carnaval Soy rebelde un año más, soy feliz porque es carnaval Soy rebelde un año más, soy feliz porque es carnaval Carnaval, carnaval Los rebeldes de su presentación Oirán con los dos temas del concurso El carnaval, señor Hacha, no solo son burgas adultas Y carta a don Miguel Cerolo, dos puntos Así que está redactada ya, hace falta que se la lean Le van a leer la carta al señor Cerolo Vamos a ver nuestro primer tema del concurso Y ya por título El carnaval, señor Hacha, no solo son burgas adultas Espero que les guste, gracias Vamos a ver los rebeldes En el carnaval del 2002 En Canal 7 del Atlántico En directo Canal 7 a las 11 de la noche Hasta la una y media más o menos Seguirá la transmisión del día de hoy ¡Gracias! 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 Bonito futuro que nos espera vivir A las mulas que tratamos infantil Porque me parece que es solo un mojo Es lo que importa, no somos preocupación No, somos una molestia, creo yo Lleva ya varios años mareando La fecha pa' concursar Jueves, viernes, déjame ver Mañana tarde noche o Yo que sea las agrupaciones Pa' atrás pa'lante Las infantiles también Nuestro grupo parece son De los carnavales Unos desahuciados De tercera división Como nos llenamos los concursos un montón No hay negocio pa' los de la comisión Es solo por esto que todo da igual Si concursamos la noche de Navidad Si, la entrada beneficia por igual Y José Carlos Hacha no se preocupa Porque acaba de llegar Y se piensa que el carnaval Sola y muras grandes Nada más y está muy confundido Igual que el niño Y se lo digo yo a usted Porque el grupo somos también Debe respetarnos También estallamos Eso es carnaval también Cojas un trozo de papel No te duermas Escúcheme Pa' que aprendan una vez Esta fiesta popular Es una casualidad Se compone de las agrupaciones Lo con su ambiente familiar A el ronda y a hacer cantar A cantar Y un niño en la ciudad Sus sonidos se mezclan con tambores Lo con su ambiente familiar Los grupos de baile dibujando al bailar La gala con su reina Que nos mira al pasar Y muras que con lo que cansa Hace reír al criticar Sean adultas o no Ensayamos por igual Y usted se empeña en diferenciar Que no se que respetar Los grupos de los demás Se organiza y con gustos para todos Y no olvide tratarnos con decoro Aparte de adultas somos muchos más De todos es el carnaval Que ya estamos altos de siempre pagar Por el beneficio De los demás No, 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 no Diga usted Ay, yo, yo, yo Es que no sé Ay, yo, yo Es que no sé Ay, yo, yo Es que no sé No sé muy bien Ay, yo, yo Es que no sé Ni sé muy bien ni nada Porque pa' esto le paga Aconseja al que ya Ya está muy bien Uh, pa, pa Uh, pa, pa Uh, pa, pa Uh, para, 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 para Uh, pa, pa Uh, pa, pa Uh, pa, pa Uh, para, 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 para diga, pa' que tantas reuniones, tanto acuerdo de mayores, si siempre terminamos pagando el gasto, diga, se piensa que somos tontos y que no nos damos cuenta de que las infantiles no le importamos. ¡Ah! Pues que sepa usted, el año que viene volvemos otra vez. Porque no, no, no va a matar mis ilusiones, respeta el que paga pa' oír mis sanciones, y un ser de burlar a esta gente, estos son mis padres, son las aficiones. ¡Nunca! ¡Nunca! Voy a cantarme, voy a cantarme, sigo aquí para cantar. ¡Siempre! ¡Siempre! Voy a enseñarme, voy a enseñarme, en conseguir que haga algo más. ¡Achá! ¡Achá! ¡También somos mulas, también somos parte de este carnaval! ¡Achá! ¡No te hagas el loco, y muestra respeto, como a las demás, 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 ¡Aquí, aquí! ¡Como a las demás! Ahora, afinan voces para interpretar el segundo tema, cuando son las 11 y 11 minutos de la noche en Canarias. Vamos con nuestro segundo tema de concurso, y lleva por título, Carta al Don Miguel Cerolo de los Rebeldes, dos puntos. Gracias. La, 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 la... La, 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 la Son las ocho en el reloj, casi es de noche Eh, veo desde mi balcón, gente pasar Y ahora que me estoy fijando, veo todo, veo claro Lo que pasa en mi barrio, todo está lleno de necesidad Lleno de necesidad Yo mucho no puedo hacer para cambiarlo Oh, pero me voy a sentar para escribir Para contarle al alcalde lo que veo, lo que siento Una carta dirigida a don Miguel Pa' que lo sepa también Y así se lo escribiré Querido Miguel Cerolo, me permite que le moleste Como yo soy muy pequeño y usted no tiene tiempo de verme Le pido estas palabras para contarle algunas cositas Del barrio en el que yo vivo, donde usted siempre tiene prisa Léalo, fíjese, por favor, óigame Desde mi ventana no se ven jardines Las flores están muertas todas Nadie que las cuide La calle está rota Pa' que un trozo piche La ciudad está destrozada No hay que la transiten Este trozo de terreno que ustedes empeñan Llama a los parques Es un reino carcomido Donde los reyes son maleantes Los niños ya no jugamos Tenemos miedo a que nos asalten Si en el mejor de los casos Te ofrecen drogas para engancharte Dígame Don Miguel Dígame ¿Qué va a hacer? No hay cancha de fútbol Ni debajo de los centros La plaza, la iglesia tiene Bajos en el medio Los bloques dan pena No hay aparcamientos Ya los carros, la basura Te metieron fuego Y sin embargo si voy por la rambla La plaza, el principio o el bulevar Yo veo todos nuevitos y con flores Y hasta la gusto irse a pasear Yo de política mucho no entiendo Y me interesa si le digo la verdad Pero tonto no soy Y si que puedo ver Que le preocupa el centro nada más Los barrios para usted No tienen prioridad Solo se ocupa de la capital Permítame señor Esto no puede ser Allí viven personas igualitas Que usted reparta un poco más Entre la vecindad Los niños de los barrios Te lo agradecerán El nombre del que le digo es mi barrio No es importante eso Me da igual No es un barrio también Chicharrero Al que usted debe también gobernar Podría ser la salud Buena ñazza Santa María Valle seco Es Toscán El barrio San Andrés Delicia Mira más La puesta a piedra Ostra El hospital Usted no quiere ver Que es una realidad Que ahí la gente También son ciudad No se acabe Soña Hágame caso ya Los niños merecemos Un poquitito más Pero la tienda Ven Escuche por favor Construya en cada barrio Un futuro mejor Acaba la carta Y como somos una murga Le escribo una cosa A ver si por fin la apunta Somos los rebeldes Con locales de mercado Vario la salud Por que estuviera despistado Somos muchos niños Los que usted tiene olvidado La humedad No come el local Por todos lados La luz de la calle La amistad ya no funciona Han abierto zafas Que las piernas nos destrozan Y yo me pregunto Si le sobra algún dinero De todas las cosas Que le han hecho otros murieron Si usted me permite Yo voy a felicitarlo La calle La Noria Que bonita le ha quedado Tome buena nota Señor Don Miguel Cerolo Porque hay muchos grupos Por los barrios olvidados No le pido nada Que pa' usted le sea extraño Le pido justicia Que repartan todos lados Al final De la carta le voy a escribir Una frase para que la tenga Siempre cerca Y que pueda repetir Así Con la letra que la entienda bien Pa' que sepa que la gente Siste y no vive Todo el mundo como usted Señor Señor Tome nota Hágame el favor En los barrios También vive Gente Don Miguel Quien se que Cada barrio debería estar Tan bonito como el centro La ciudad Quien se que Cada barrio Cada barrio debería estar Tan bonito como el centro La ciudad Óigame Don Miguel Mi ciudad La murga Los rebeldes Que ha cantado su segunda canción Carta Don Miguel Cerolo Dos puntos Donde Se han quejado Se han quejado De los problemas del municipio Y también de paso Han alabado algunas de las acciones Pocas Estos se han alabado Del gobierno municipal Escuchamos al director Bueno Ya nos vamos Espero que les haya gustado Todo nuestro trabajo Y va a dedicar nuestra despedida Para todos ustedes Y Selene La va a cantar Y lo va a hacer demasiado bien Espero que les guste ¡Feliz Candaval! Bien pues ahí está Selene Afinando las voces del grupo Para la despedida Les queda Les quedan todavía 5 minutos Para abandonar el escenario Después entrarán triqui traquitos Fueron los ganadores Del premio de interpretación El año pasado Y cerrarán Esta segunda parte Del concurso de murgas infantiles Los friki wikis Y los chinchocitos En directo Canal 7 del Atlántico En Carnaval Los rebeldes se marchan Te dicen adiós Y nos llevamos tu aplauso En el corazón Con tu calor Te buscaré en cada esquina Y en cada rincón Y soñaré con cantar Para ti una canción Rebeldes son Feliz Conella Desde Sevan Otraño 감at Bueno, vale, 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 vale by 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 y by 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 the kana when I ingres want to live by 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 .. y by 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 B actual by 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 d. Para ti, un total de mi canción, los rebeldes ya despiden su actuación, solo para ti, mi querida afición, hoy te quiero dar las gracias de corazón. Si tú supieras las noches que yo he soñado, estar aquí a tu lado, cantando esta canción, este es mi premio, los aplausos que me das, mi despedida yo te quiero dedicar. Solo para ti. De esta manera los rebeldes abandonan el escenario, dos temas que han gustado mucho a su hinchada, por supuesto, y al resto de público asistente al día de hoy. El Carnaval, señor Hacha, no solo son murgas adultas, y carta a don Miguel Cerolo, dos puntos, y empezaron a contar. Canal 7 del Atlántico en Carnaval, se despide unos minutos para ir a la publicidad, y enseguida regresamos con todos ustedes, con los rebeldes, en nuestros siete invitados, con Eduardo Martín, y con la siguiente murga, nada más y nada menos que los triqui-traquitos, primer premio de interpretación en el Carnaval del año pasado. Enseguida regresamos aquí, en Canal 7 del Atlántico.